Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo Estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que se perdió Claro que se perdió No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba Primera vez Hoy te vas tú Mañana me diré Y hoy Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Hoy en el tiempo Y por siempre Para ti Hoy no más Capaz De la cierra Sin embargo esperaba Que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba Palabras que no pude decir Y si el viento hoy Sopla a tu favor Yo no te guardaré El rencor Claro que se perdió No será la primera vez Hoy te vas tú Mañana me diré Y hoy Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Alguien sin duda ocupe tu lugar Alguien sin duda ocupe tu lugar Gracias.